Hola a todos, yo soy Lita. Bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy aprenderemos a realizar esta trenza de tres columnas. Aquí tenemos la primera columna que sigue este recorrido. Este sería la segunda y este de acá la tercera columna. Como ven estas columnas se van cruzando entre ellas y así arman la trenza. En este vídeo haremos una muestra que tendrá tres puntos por cada columna, lo que quiere decir que debo de montar nueve puntos para la trenza más la cantidad de puntos que queramos tener para los bordes. En este tutorial me interesa que sepan cuántos puntos se necesitan para hacer este motivo de trenza. Si desean que la trenza les venga más delgada o más gruesa puede realizar columnas de más o menos puntos. Por ejemplo, si eligen que cada columna sea de dos, cuatro o cinco puntos, en este caso deberán de montar seis, doce o quince puntos respectivamente para poder hacer el motivo. Tienen completa libertad para decidir cuántos puntos usar por cada columna. Después verán que es fácil de seguir la secuencia del tejido. Cuando hayamos decidido cuántos puntos montar por cada columna debemos de elegir cada cuántos giros queremos hacer los cruces de la trenza. En este vídeo les mostraré cómo realizar el motivo con ocho giros. Al final del vídeo les podré indicar algunas otras opciones. Aquí yo ya he realizado tres series de ocho giros y este es el resultado. En resumen, en este tutorial haremos el motivo con ocho giros y nueve puntos que serán distribuidos en tres puntos por cada columna. Antes de iniciar con el paso a paso para que se pueda entender mejor los invito a suscribirse a mi canal, activar la campanita para no perderse ningún vídeo y dejar un like. De esta forma estarían apoyando el contenido que les comparto. En este primer giro empezamos trabajando los puntos de borde que hayamos decidido montar. En mi caso los estoy trabajando al revés, ya que este punto hará resaltar el motivo. Después identifico los nueve puntos que usaré para mi motivo y en este giro los vamos a tejer todos al derecho. Hemos trabajado los puntos del motivo y continuamos con nuestros puntos de borde que, como ya les dije, en mi caso los estoy tejiendo al revés. En el segundo giro y todos los giros pares se van a trabajar los puntos tal y como se presentan. En el caso de este motivo se tejerán todos al revés. He terminado los nueve puntos de mi muestra. Recordemos que todos los puntos del motivo en este segundo giro y todos los giros pares se van a tejer al revés, es decir, tal y como se presentan. Y termino el giro con mis puntos de borde. En el tercer giro vamos a hacer el primer cruce de columnas del motivo. identificamos nuestros nueve puntos y empezamos tejiendo tres puntos al derecho que forman parte de la primera columna. Y con estos seis puntos restantes tenemos todavía dos columnas. Y con estas dos columnas vamos a hacer el cruce hacia la izquierda. Para eso nos vamos a ayudar con una aguja auxiliar. Y con esta aguja auxiliar tomamos los tres puntos de la siguiente columna. Y estos puntos de esta columna las dejamos en espera delante del tejido. Y continuamos tejiendo al derecho los siguientes tres puntos de la última columna. Ahora retomamos los tres puntos que dejamos en espera en la aguja auxiliar. Y si desean estos puntos los regresan a la aguja izquierda. O si no, pueden tejer estos puntos al derecho directamente de la aguja auxiliar como haré yo. Tejiendo estos puntos de esta forma estamos haciendo que la segunda columna cruce a la tercera columna hacia la izquierda. Ahora sí, hemos trabajado los nueve puntos del motivo con una columna de tres puntos al derecho y con el cruce hacia la izquierda de la segunda y tercera columna. Después podemos continuar con nuestros puntos de borde. En el cuarto giro, que es un giro par, dijimos que se tejen los puntos tal y como se presentan. Es decir, vamos a tejer los puntos al revés. En este quinto giro, vamos a tejer los nueve puntos del motivo al derecho. Más los puntos de borde que haya decidido hacer. En el sexto giro, que es un giro par, vamos a tejer nuevamente los puntos tal y como se presentan. Que como ya sabemos, son al revés. En el séptimo giro, vamos a realizar nuevamente un cruce de columnas. Y a diferencia del tercer giro, acá vamos a hacer un cruce hacia la derecha. Usando la primera y segunda columna. Recuerden que en el tercer giro, hicimos un cruce hacia la izquierda usando la segunda y tercera columna. Para hacer nuestro cruce, nos ayudaremos nuevamente con una aguja auxiliar. Tomamos los tres puntos de la primera columna con la aguja auxiliar. Y los dejamos en espera en la parte trasera del tejido. De esta forma. Y continuamos tejiendo al derecho los siguientes tres puntos de la segunda columna. Ahora, retomamos los puntos que están en la aguja auxiliar. Acomodamos un poquito. Y tejemos al derecho también estos tres puntos. Después de cruzar estas dos columnas, terminamos tejiendo al derecho los últimos tres puntos del motivo. Que pertenecen, obviamente, a la tercera columna. Y así, hemos realizado el segundo cruce en el séptimo giro. Cruzando las dos primeras columnas hacia la derecha y tejiendo al derecho los últimos tres puntos de la tercera columna. Y continuamos con los puntos de borde. Y por último, haremos el octavo giro, que como ya sabemos, es un giro par. Y se tejen los puntos tal y como se presentan. O sea, los tejemos al revés. Y así tenemos nuestra primera serie de ocho giros y nueve puntos divididos en tres columnas de nuestra trenza. Ahora, voy a repetir la serie dos veces más para que podamos apreciar mejor el resultado. Recordemos que el motivo se hace solo con nueve puntos. Solo esta parte es el motivo. Y el resto de puntos que pongan a los costados ya es una elección personal. Hice los puntos al revés porque de esta manera se podía apreciar mejor la trenza. Pero hay otros puntos que también ayudan a resaltar el motivo. Como por ejemplo, está el punto arroz, el punto Santa Clara, etc. Voy a avanzar las dos series más que les comentaba para ver el resultado final. Y este es el resultado de mi trenza. Como les comenté al inicio del video, ustedes pueden decidir qué tan gruesa desean que sea cada columna, montando menos o más cantidad de puntos. La otra variación que pueden hacer a esta trenza es el de decidir si la desean más espaciada entre los cruces o más apretadita. Y para eso, solo deben de realizar más o menos giros antes de cada cruce. Por ejemplo, yo hice cruces en el giro 3 y 7. Pero si la desean más espaciada, podrían ustedes hacer los cruces en el giro 5 y 11. Pero para esto, sería necesario hacer una serie de 12 giros. En cambio, si lo quieren más apretadito, se podrían hacer los cruces en el giro 1 y 3. Y en este caso, solo necesitaríamos de hacer 4 giros. Por cada serie debemos de realizar 2 cruces. Y estos 2 cruces se deberán de hacer siempre en un giro impar. La cantidad de giros que se hagan sin cruces es lo que va a determinar el modelo de la trenza. Es decir, que este sea más espaciada o más apretada. La idea es probar todas las opciones que podamos. Espero que este video les haya gustado y que se animen a hacer muchísimos proyectos usando este motivo. No olviden de compartirme las fotos de sus proyectos en mis redes sociales. Ya saben que me encuentran como arroba ideas bailita. Nos vemos en un próximo video. Un fuerte abrazo. Chao. 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 Gracias por ver el video.